bienvenidos una vez más a mi canal yo soy blanca estrada cakes y más y hoy les traigo una pequeña y hermosa decoración para este día de pascua dos decoraciones bellas hermosas de cupcakes como pueden ver aquí tenemos ya los cupcakes aquí tengo buttercream de color azul y verde voy a estar utilizando este sunflower este color que viene siendo matizador dorado y le voy a poner extracto de limón aquí tengo donde lo voy a poner y la brochita esta es azúcar azúcar regular yo solamente le puse como dos gotitas de colorante pero si tú no tienes colorante venden también de estas en la 99 ok aquí tengo un poquito de buttercream blanco que vamos a estar ocupando para estas ricas galletitas que son de estas la paso rápido y según yo según yo le hice la forma de huevo la forma de un huevito y bueno esto les vamos a estar poniendo para el cream y comenzamos ok primero les voy a enseñar como yo recorte esto de hacer la forma del huevito con unas tijeritas poner a sus niños verdad hacer esto con mucho cuidado así y vean vamos según aquí dándole dándole la formita un poquito más y ahí está ok ahora les voy a mostrar el azúcar este es un color azul le vamos a poner una dos gotitas ok vamos a sacar el aire y vamos a empezar a revolverlo así para que el colorante se riegue se esparza se extienda ay ni que fuera que y aquí está y ahora tenemos nuestra azúcar pintada de color azul aquí tengo anaranjado rosita y morado y vamos a no les dije quedó ya voy a estar utilizando pero bueno aquí les digo es la 1m y de wilton verdad y esta es la 236 de wilton que viene siendo la del pastito bueno vamos a comenzar a ok vamos a ponerle el bar el cream ok aquí bien bien todo alrededor de nuestra galletita y ahora aquí ya puse un poquito del azúcar en un platito y vamos a hacer esto ok aquí está llevamos una y así vamos a hacer con las demás ok vean aquí puedes utilizar de estos dulcecitos de confeti o de estos que son como estrellitas y también puedes decorar aquí estoy utilizando la wilton número 3 y voy a utilizar también la wilton número 2 para hacerle unos pequeños dibujitos aquí a las galletas o bien puede ser nada más una línea o un zig zag o como tú quieras aquí vamos a ponerle así y luego ponemos otra acá y aquí y aquí así ok vamos a ver si se puede mirar un poquito con la duya 3 no importa el color que sea ustedes nada más vean los huevitos que que ya vienen de como se dice con dibujo o a veces en los libros de los niños también ahí este ahí se pueden dar ideas de cómo de cómo decorar estas galletas con esos dibujos nada más utilizando la duya wilton 2 o la 3 aquí vamos a estar utilizando esta y vamos a hacer como como si fuera una decoración o un borde de lo que va abajo del pastel a ver a ver si se puede ver chicas ahí ay perdón ok ay me baila la mano jajaja presiona suelta presiona suelta pero parece que no sale ay no puedo porque lo tengo en el aire jajaja jajaja así y luego vamos a poner otras acá vamos a hacerle ay cual se mirara bonito otro azul y luego vamos a terminar con el amarillo ok aquí aquí así listo ok les vamos a estar poniendo un poquito de para el crimen aquí para poner las galletas y que no se vayan a mover esa ya lo hice ahora vamos a poner una de esas para que vean ay déjame la acomodo eh 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 ay ay espérame 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 ay quédate ay ay ya ok así lo vamos a estar haciendo en todos bueno algunos porque los otros hacer otra decoración ahora vamos a estar poniendo ay déjame pongo algo aquí el pastito si no tienen esta duya para el pastito pueden utilizar la que es de las hojitas déjame lo busco para enseñarles pueden utilizar esta la wilton 352 si no tienen esta para hacer el pastito así vamos a estar poniéndolo todo alrededor ahí va si lo quieres poner dos veces el buttercream está bien y vean ahí va quedando y vean aquí tenemos los primeros dos ahora vamos a empezar con la otra decoración que viene siendo aquí es donde van a entrar estos donde los vamos a acomodar vamos a estar haciendo como un rosetón grandote así otro poquito y lo dejamos así ahora vamos a poner quiero que quede así vamos a ponerle el matizador a las orillitas a las orillitas no se ve en las orillitas un poquito de matizador dorado para que se mire bonito y vamos a poner el huevito aquí así ok quiero que vean vamos a ir pasando la brochita con mucho cuidado así ok si se puede ver ahí está ok este si voy a hacer el rosetón del centro hacia afuera para no ponerle demasiado pastito y vamos a hacer otros más y vamos a irlos poniendo aquí y así presionamos para que salga bastante ok y ahora sí puedes poner uno o dos huevitos puedes poner unas florecitas alrededor yo la verdad no tengo florecitas de fondant pero se mirarían bien bonitas ok continuamos ok ahora vamos a estar utilizando la otra la otra duya de las hojitas y vean así uy ya menos primero primero de abajo hacia adentro para que no se ve se miren feitas y vean ahorita les muestro ahí está ahí está miren nada más uy ok así van qué tal bueno chicas eso es todo si les gustó ya saben me regalan su like si eres nuevo que estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas y me despido bye bye